Un chancho suplicaba Seguro que hoy me carenean y me hacen derretimiento Un viejo llegó temprano con su cuchillo afilado Dice que está dispuesto pa' mandarme al otro lado Dice que está dispuesto pa' mandarme al otro lado Luego me hará picadillo, me meterá la baila Y ahí estará revolviendo con su buenigueldo Y ahí estará revolviendo con su buenigueldo Un chancho suplicaba con mucho sentimiento Seguro que hoy me carenean y me hacen derretimiento Seguro que hoy me carenean y me hacen derretimiento Llegarán lo invitado Estará el compadre Junto con sus hijos También los mayores Y yo estaré en la mesa Convertido en chicharrones Y yo estaré en la mesa Convertido en chicharrones Estarán todos brindando Feliz y contento De aquí yo me despido Este ha sido mi lamento De aquí yo me despido Este ha sido mi lamento Segundo Pedido en chicharrones Elusi wyborenciano Sonido en chicharrones Convertido en chicharrones Seguro que hoy meazione Seguro que hoy mePOW monetizan Convertido en chicharrones Seguro que hoy me fui Gracias por ver el video.